La verdad que todos estos espacios por ahí benefician a la comunidad en general y también a los productores, ya que por ahí en este caso ha habido mucha presencia de alumnos chicos, pero hubiera sido más beneficiario si hubiera habido más productores o gente de la zona que se puede involucrar más en el tema. Y siempre todo esto suma, siempre suma. Pero bueno, es la realidad de no solo Carolina del Botoxí, sino de toda la zona rural, en lo que por ahí todo este tema de degradación en suelos, el agua en los caminos, y eso es el punto final en lo que representa el problema. Ahí nos damos cuenta que el problema está avanzado, está grande. Pero bueno, hay alternativas para poder trabajarlo y yo creo que hay que hacer mucho pie en eso. Y desde el punto de vista también, no solo de los consorcios, no solo de la gente, del productor en sí, más allá que todos somos responsables de los problemas que pasan, pero yo creo que tiene que haber una articulación mejor desde el Estado, desde arriba, que bajen bajadas de línea, más clara y más específica para poder trabajar en conjunto. Claro, justamente a eso hacemos alusión. La charla puso foco y especial énfasis en lo que es todo erosión hídrica, una demanda de que se ha cuadriplicado en los últimos años acá en la zona del departamento de Río Cuarto y región. Y justamente vos hacías mención a la ausencia de un Estado que regule un esquema, un mecanismo de trabajo en conjunto entre productores, profesionales y demás beneficiarios de la zona. ¿Cómo sería un esquema de trabajo mejorable al que existe actualmente? Y yo desde el punto de vista mío es una articulación mejor con lo que es, bueno, el consorcio es lo que está al frente hoy en día, la gente del consorcio, junto con productores, junto con el Estado de lo que es comunal a la vez, y Estado provincial, que ellos son los que realmente tienen que articular para poder trabajar, no solo productores de acá, sino también de la cuenca para arriba, cuenca para abajo, y tratando el agua, y no solo el agua, porque en este caso se habló solamente de erosión hídrica, pero también está lo que es erosión eólica, y va de la mano, va todo de la mano, porque hay suelos que, hay mucha variación de suelo, hay suelos que son livianos, entonces por ahí con erosiones hídricas, en invierno por ahí no se cubren los suelos, entonces ahí empieza a lo que es trabajar el viento, empieza a socavar más, a socavar más, y bueno, y esto va todo de la mano, entonces yo creo que también tiene que ver mucho con cortinas de vientos, con, bueno, la forma de trabajar el campo, que es lo que lleva hoy a tener la problemática que tenemos actual.